Hola a todos y bienvenidos a los apuntes del profe Cousan, esta vez al tutorial cómo elaborar un vídeo explicativo desde PowerPoint. Vamos pues. Existen temáticas que requieren un poco más de explicación y cuando el profesor requiere una herramienta pedagógica para lograr llegar al estudiante con mayor profundidad, PowerPoint es una excelente opción. De otro lado, todos los profesores presenciales y virtuales tenemos archivos de soporte en PowerPoint de muchos temas. Entonces, en este caso seleccionamos el archivo que ya tenemos o si es necesario elaboramos uno nuevo. Abrimos la presentación del PowerPoint, ya sea que la hayamos encontrado en nuestro archivo o la hayamos hecho. Vamos al menú. En el submenú, encontramos una pestaña que se llama presentación de diapositivas. En el submenú encontramos un icono denominado grabar presentación con diapositivas. Clic encima. Se abre una ventana y en esa ventana encontramos dos opciones, grabar desde la diapositiva actual o grabar desde el principio. En este caso vamos a utilizar grabar desde el principio. Inmediatamente aparece una imagen con el ambiente que vemos aquí en la pantalla. En la parte superior izquierda tiene la opción de grabar, detener y luego de reproducir. Tan pronto termine la explicación en la diapositiva actual, pulse el botón que está al lado derecho que indica continuar para que aparezca la nueva diapositiva. Procure no hacer pausas muy largas para que la explicación parezca fluida. Y una cosa, si llega a equivocarse en una diapositiva, simplemente para la grabación ahí y utiliza la otra opción, iniciar desde la diapositiva actual. Al llegar a la última diapositiva, simplemente pulse el botón de continuar que está al lado derecho y PowerPoint se encargará de renderizar. En la última etapa, vamos a grabar el archivo, seleccionando el menú Archivo. Posteriormente seleccionamos Guardar como y luego Examinar. En este momento, asegúrese de colocar el nombre del archivo para que lo encuentre fácilmente. Y, muy importante, en el tipo, colocar PIDEOMPEG4 y aceptar. Espere unos minutos mientras el archivo de PowerPoint se convierte a video. Y, fácil, aquí tenemos las referencias. Nunca olviden dar crédito a aquellos que nos sirvieron de apoyo en el texto o en las imágenes. Ah, y no olviden suscribirse a mi canal. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!